Hace algunos días varias personas nos escribieron informando que estaban preocupados por la forma en que estaba durmiendo Manuel de la Barrera, un personaje y periodista de Valencia. Nos dimos a la tarea de averiguar y esto encontramos, pero antes quisiéramos contarle quién es este personaje. Manuel de la Barrera nació el 8 de enero de 1942 en el corregimiento de Guasimal, Montería. Tuvo nueve hermanos y según él, dos hijos. Estudió la primaria en la Escuela Tadeo de Montería y desde la adolescencia le gustó el periodismo, el cual ha ejercido por más de 30 años. Me formé pues dentro de una empresa radial, Montería, radio con conversas de radio cadena nacional. Y ahí pasé a la voz de Montería. Luego de Montería pasé a Medellín, a radio siglo XX y la voz de la escalera. Luego regresé nuevamente a Montería. Ya mi mamá pues ya no se hallaba de que yo estuviera por allá y la ausencia mía me perjudicaba mucho a ella. Mi hermano, pues ellos todos me estiman, me quieren. Pero yo le digo una cosa, en primer lugar, no me gusta de mi vida, es inclusive junto, como entonado, como se dice, juzgarmente. Yo me voy para cualquiera de las casas de mi hermano y me reciben con cariño, me reciben con amor, me reciben con honestidad, con esa ética que ellos tienen. Y le doy gracias a Dios. Yo he llegado aquí a Valencia y me han recibido con todo el cariño, con todo el amor, con todo lo que se llama honestidad. A pesar de haber laborado en algunos municipios de Córdoba, hoy Manuel de la Barrera pasa por una dura situación. No cuenta con una habitación donde dormir, por lo que necesita ayuda de todos nosotros. Supimos que se quedaba en una habitación, en el hogar Miscanitas, aquí en el municipio de Valencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no está ya durmiendo? Bueno, para decirle todo por el toque. Yo me retiré de allá porque, francamente, a mí no me gusta que me pongan, me prensen una cara hoy y mañana otra. Porque usted sabe que uno es un ser humano también y es digno de que a uno lo consideren común o considerar a aquella persona. Si usted le abrieran las puertas nuevamente en la casa del adulto mayor de Valencia, ¿usted se va para allá? Claro que me voy, claro que me voy, recto. ¿Dónde estás durmiendo? Bueno, en este momento estoy durmiendo aquí en la iglesia. Sí, porque, francamente, uno no consigue para pagar una habitación. Eso es muy elevado en precio. Lo que menos vale, vale 300 mil pesos. Sí, está en tu casa ahí que uno busca y que, gracias a Dios, no me está sucediendo nada. ¿En qué parte exactamente duerme? En el pasillo. ¿Usted duerme en el pasillo? En el pasillo del campanario. ¿Qué utiliza? ¿Qué pone en el piso? Sí, una hamaca grande. ¿Una hamaca? ¿La pone en el piso? Sí, y me la cobija. En cierto momento le fue gestionada su estadía en un asilo en la capital cordobesa, a la cual se rehusó a aceptar. Además de su argumento, dice que no quiere irse de Valencia. No, primero, francamente yo le digo, primero yo no soy ningún anciano y que yo tengo familia. ¿Y me van a traer para un asilo a mí? Yo le digo que no. Yo tengo mi familia. Pues voy para Montería y me voy para donde mi familia. Claro, como le digo yo, aquí en Valencia, porque para lo que usted acaba de expresar, soy el pueblo de Valencia y aquí estoy. Manuel recorre varios puntos de la localidad, donde algunas personas de buen corazón suelen darle el almuerzo, otros el desayuno y a veces la cena. A las 6.40 pm llega a su sitio habitual, la esquina del Parque Central de Valencia. Allí, frente a la mirada de la imagen de María, espera paciente hasta que sea hora de ir a dormir. Y si hay misa, debe esperar a que todos los feligreses se vayan. Luego, se acomoda en el pasillo de la iglesia, donde organiza sus cosas, tiende una hamaca al piso, se cambia de ropa, su maltén sirve de almohada, hace la oración y se echa a dormir en el piso. Sí, en el piso duro y frío, hasta el día siguiente. Bueno, en mi situación, quiero, pues, de que, en primer lugar, el señor público maestro, me prestar una ayuda, es una ayuda. Entonces, claro, que yo no he hablado con él. ¿Qué tipo de ayuda quiere? No, que me, 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 me ayuda así para, para yo adquirir una, 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 una pieza para dormir. Es una clase de ayuda. ¿Y solo la pieza y la comida y lo demás? No, la comida en ese caso, como le digo, yo la comida la tomo ahí en el mercado. Más de tres meses lleva Manuel de la Barrera Solano durmiendo en este sitio. Es por ello que hoy te pedimos una ayuda para conseguirle una habitación y apoyo económico para su alimentación, o que la administración municipal gestione un lugar digno donde pueda pasar la noche sin que la lluvia en esta época de invierno lo haga parar de su dormitorio.